Soy el Dr. Víctor Raúl Pacheco Torres, jefe del Departamento de Mastosología y director del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El motivo de la presente entrevista es presentarles una nueva publicación aparecida en la revista Acta Quiroptorológica, donde un grupo de investigadores reportamos una nueva especie para la ciencia, a la que hemos denominado Anoura Javieri. Esta especie está dedicada en honor al Dr. Javier Ortiz de la Puente de Negri, distinguido mastosólogo, uno de los fundadores de las colecciones del Museo de Historia Natural. Este murciélago se añade a las más de 181 especies de murciélagos presentes en el Perú. Vive en las yungas, o sea, en los bosques montanos de la región de Cusco, y hasta el momento es endémica solamente de esa zona. Su importancia radica en que la diversidad de especies de murciélagos aún no está completamente conocida en el Perú. Hay varios descubrimientos y esta es una de ellas. Esta especie es una muestra del compromiso que tiene el Museo de Historia Natural en la investigación de la biodiversidad biológica de nuestro territorio.